La Guardia Real, conforme a lo marcado en su programa de instrucción y adiestramiento, realizó un ejercicio por distintos puntos de la provincia de Segovia del 25 al 30 de marzo, con la participación de todas las unidades que la componen. Entre las actividades de instrucción y adiestramiento, el personal de la Guardia Real realizó un salto paracaidista, numerosas marchas de endurecimiento, temas tácticos y actividades acuáticas. La finalidad del ejercicio fue doble. Por un lado, contribuir al adiestramiento de sus unidades y por otro, proyectar la imagen institucional, dando a conocer la unidad y estrechando lazos con la población segoviana. Para ello, las unidades participantes desplegaron cubriendo la mayor parte de la provincia, situándose tanto en pequeñas poblaciones como en las principales ciudades. Otras actividades programadas fueron una exposición de los medios e historia de la Guardia Real, una ofrenda de un rosa a la patrona de Segovia y un concierto que realizó la unidad de música en la catedral. Además, se realizaron varias exhibiciones en diferentes localidades con el apoyo de la población civil, terminando estos actos con una parada militar y un desfile en la Plaza Mayor de Segovia de todas las unidades participantes en el ejercicio. La parada, presidida por el Teniente General Jefe del Cuarto Militar, fue presenciada por multitud de ciudadanos y diferentes autoridades militares y civiles como el alcalde de Segovia, a quien se le hizo entrega de una bandera. Seguidamente, se dio paso al desfile de la fuerza, dando por finalizadas las actividades del ejercicio Segovia 2014.